Esta vez nuestro compañero Adrián Pérez se enlaza con el Secretario General de Seguridad Ciudadana, el señor Carlos Bocanegra. Adrián, buenos días. Buenos días, Jonathan. ¿Cómo están, compañero de Transpíos Centrales? Exactamente son las 8 y 13 de la mañana. Me fui muy acompañado al Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana, porque hay un nuevo cambio en una gerencia de la municipalidad. ¿No? Constantemente los gerentes o dejan el cargo, son retirados, y en esta ocasión, ayer, se hizo ya oficial la designación de una nueva gerente de seguridad ciudadana. Buenos días, bienvenido a Sol TV, señor Carlos Bocanegra. ¿Cómo está? Buenos días. Sí. Cuéntanos más acerca de esta designación, ¿no? Porque quien asume nuevamente es una persona que ya estuvo en el cargo. Claro. Bueno, poniéndonos en memoria, la señora Nilsa entró el 24 de enero de este año hasta el 4 de abril de este año. En su gestión que tuvo ella, se vio bastante incapacidad en sus funciones que tenía. Por ejemplo, al poner a un programador que era un caos, el servicio, ¿no? Había personal que los programara de servicio, otros no, programara de franco, otros los programara de doble, en la mañana, en la tarde. Mieros errores que, bueno, hasta que ella se fue como gerente, se hizo el cambio y se puso una persona adecuada para que pueda hacer el rol de servicio. Comercio informal, en el tiempo que estuvo ella, también en la zona franca, el guirre, el centro cívico, todo lleno, un desastre lleno de ambulantes, bastante suspicaces, escuchada en esos momentos, porque ella designó a un grupo para que trabaje en ese servicio de comercio informal. Ahora, había, según la queja de varios trabajadores, me trató de parte de ellos, entonces, hubo bastante alineación, aparte de eso que no cumplía con el perfil en ese tiempo, analizamos, porque era psicólogo de profesión, analizamos de que no cumplía con el perfil y enviamos un documento a Contraloría para que observe eso, pero, como lo cambiaron el 4 de abril, ya Contraloría ya no escuchó, ¿no? Pero ahora, nuevamente, que ella está ingresando, vamos a enviar otra documentación a Contraloría para que observe y analice si ella realmente cuenta con el perfil o si no, que sea denunciada, ¿no? Porque creo que hay una ley en donde ahora todo funcionario tiene que tener todas las especificaciones conforme el perfil lo indica. Ahora, es lamentable porque el señor Imer, que ingresó el 5 de abril hasta el día de ayer, vemos que hay ciertas circunstancias que el sindicato no prestaba por motivo de que una vez hizo un comentario contra los trabajadores en una lucha que tuvimos por motivo de defender al señor alcalde. Lo vimos en él, por eso hubo un poco de alejamiento de los trabajadores con él, o del sindicato con él. Pero también hay que resaltar ciertas cosas que él ha hecho bien, ¿no? Como tenemos lo que es comerciante con él, que se mantiene ahora limpio, lo que es zona canta, virre, centro cívico, a mejorar el patriarca integrado. Hay intervenciones, buenas intervenciones en lo que es patriarca integrado. ¿Habría sido la razón por la cual este gerente sale del cargo ayer? Bueno, lo que yo tengo entendido, por ciertos comentarios de algunos trabajadores, son comentarios, no sé si serán reales o no, pero ciertos comentarios de los trabajadores indican que el día domingo estuvo con su familia en una actividad religiosa, en una iglesia, y bueno, al señor alcalde se le ocurrió llamarlo ese momento, pero él no pudo salir porque estaba con su familia. Y el señor alcalde toma la posición de decirle, hasta acá no más, según lo que tengo entendido, lo sacó del grupo basado de funcionarios, porque tiene un grupo basado de funcionarios, lo sacó y lo dijo hasta acá no más. Entonces, eso quería decir que ya el señor estaba despedido, el siguiente día él presenta su carta de renuncia, por el motivo que lo sacó del grupo, y vemos por algo insignificante, ya que el señor alcalde, y no viendo él la poca mejoría que ha habido en lo que es inseguridad ciudadana, en lo que es comercio formal, y se podía ir mejorando, ¿no? Se podía ir mejorando por parte de ese gerente, pero ahora nuevamente, viendo esta gestión, o esta incapacidad de gestión que tuvo la señora Nielsa cuando estuvo como gerente, ahora nuevamente vamos a retroceder, aparentemente vamos a retroceder, porque si la señora no juega o no vigila que usted se mantenga, vamos a retroceder a lo mismo que estuvo ayer, ¿no? Creo que a estas alturas ya nos sorprende que haya cambios constantes, durante la gestión del alcalde Arturo Fernández, por lo que siempre ocupa es que la inseguridad en las calles, como la hemos visto constantemente, y los crímenes están en incremento, ante ello, el controlaje integrado tanto de la Policía Nacional, como del Senado, es fundamental, y no puede haber este tipo de cambios constantemente, porque no hay un avance, no hay un progreso, y definitivamente quienes somos todos los perjudicados, son finalmente los porjillanos, la ciudadanía. La información que tenemos en vivo esta hora de la mañana, regresamos a Estudios Centrales, somos el PDE, siempre los primeros en la información regional. Así es, Adrián, la trágica y difícil situación que está pasando en el área de seguridad ciudadana, en estos momentos, donde se registra más de 180 asesinatos, en lo que va del año. Es momento de realizar una pausa comercial, amigos evidentes, no se muevan, porque venimos...